De nuevo se les saluda. Una de las primeras cosas que Gustavo Petro tendrá que ayudar a la alcaldesa de Bogotá que arreglar si es elegido presidente es el tránsito de Bogotá. ¿Qué le pasó? No, digamos hay muchas reuniones en el día en diferentes partes de la ciudad y ahí va uno cumpliendo la agenda pero se va descuadrando no solo por el tráfico sino porque la conversación se extiende porque estuve en una reunión de empresarios en la ANDI hace unas horas. Ahora transmitimos. A una parte de eso, hay muchas preguntas, inquietudes y eso va comiendo un tiempo y al final no es tan fácil, pero aquí estamos. Muchas gracias por haber aceptado su invitación. ¿Cuál fue el tema más importante, el tema central tratado hoy con la Junta Directiva de la ANDI? Fue una reunión. La impresión que a mí me dio es que tenían mucha expectativa, digamos. Una reunión donde ellos quedaron, en mi opinión, gratamente porque en el mundo de ellos aún no lo presentan sin conocerlo personalmente como si fuera el que va a acabar con su mundo. Y cuando se dan cuenta ya en la conversación, el cruce de preguntas, las razones, los argumentos en qué consiste rehacer una política de industrialización para Colombia desde los tiempos de Carlos Lleras Restrepo, no existe. Y cómo sería, y que la conectividad y los temas complejos que eso demandaría. Entonces se rompe un poco el prejuicio y entra la reunión en una dinámica más constructiva. Bueno, nosotros creemos esto, yo creo esto. Se entiende que se puede construir un pacto si ganamos las elecciones, obviamente, y un proceso, digamos, de acuerdos sociales que pueda posibilitar no solamente el desarrollo, sino la paz, la convivencia social, que solo se logra si realmente logramos construir justicia social en Colombia. Sí. Mire, doctor Petro, si usted es elegido presidente, ¿qué debe esperar la empresa privada, el sector privado de Colombia, de usted como jefe de Estado? Una empresa será más grande si la sociedad es más grande y rica. Y una sociedad más rica es si supera la pobreza, diría la filosofía de Pambelé, por ejemplo. Y es natural, tiene que ser así. Hay unos retos que tienen que ver con superar la pobreza. Son 20 millones de colombianos ya con hambre. Sí. Y por todas las circunstancias actuales, ese es el final de este gobierno, hambre, violencia, corrupción. Superar la pobreza implica también crecer económicamente. Una política del Estado aplicada a derechos universales, como la educación de la más alta calidad posible, al conjunto de la juventud, el cuidado de la niñez, porque la gente dice, no es que no se le puede ayudar gratis a la gente, sí, pero ¿cómo le vas a pedir a un niño que trabaje? O a un viejo ya de 75, 80 años que se ponga a trabajar. Ahí tiene que haber cuerpos de política social muy fuerte, pero al final la pobreza realmente se supera si crece la producción en Colombia. Producción. Cuando uno habla de producción está hablando de agricultura, de industria y podría el turismo porque Colombia es bella. Bueno, hacer crecer la agricultura ya es un complejo. Tienes 20 millones de hectáreas fértiles, 5 apenas. Son los 5. 5 las usas, incluso algunas son ni siquiera en tierras fértiles. Sí. Y el resto es ocupado ahí. Pastos. Eso, así no nos desarrollamos. Pero, pero, pero digo, concretamente, un empresario privado debe temer, si usted es presidente. No, para nada. Debe apostar a que yo sea presidente. ¿Por qué? Porque yo creo con los rivales que hay, los contradictores y las circunstancias actuales de Colombia, que quien podría garantizar un pacto social, pensando en justicia social, no usando al pueblo, sino logrando, digamos, que pueda construirse un mejor vivir para la gente más desfavorecida, para el conjunto de la sociedad, soy yo. Un pacto social es fundamental en Colombia ahora. Pero para un pacto social ocurre en cualquier país del mundo que tenga el desequilibrio que tiene hoy una nación como la nuestra, se requiere la cooperación de parte y parte. Para eso hay que hacer, hay que recurrir a lo que siempre se recurre, tributación. Sí, impuestos. El pacto social es impuestos. Entonces. Para los más poderosos de Colombia. Ahora acabo de salir de un programa, por eso me retardo un poquito unos profesores de economía, Luis Jorge Gargay y Jorge Iván Espina, hablando de reforma tributaria. Ellos han hecho sus cálculos, sus cuentas, y ellos mostraban cómo, a medida que más ingreso tiene una persona en Colombia, más aumenta el impuesto hasta llegar a la clase media alta. Cuando ya pasas de la clase media alta hacia arriba, o sea, los súper ricos, el impuesto. Los impuestos porcentualmente caen. Es decir, la legislación colombiana a través de los años en el Congreso, por presión e intereses económicos, no ha logrado construir lo que la Constitución ordena, que es un sistema progresivo. Es decir, entre más ingresos tengas, más porcentualmente vas pagando al Estado, incluso si son los más grandes ingresos de Colombia. Por ejemplo, los dividendos. Aquí ocurre que eso no pasa. Entonces, el Estado se financia entre el IVA, la comida, la gente toda, y la clase media, y los súper ricos no. Yo creo que aquí el pacto consiste en que los súper ricos paguen impuestos. El asunto, doctor Gustavo, es que el gobierno no puede aumentar impuestos ni crearlos. Es el Congreso. Y usted necesita una mayoría parlamentaria para que le aprenda una reforma tributaria. ¿Cómo va a hacer usted, si es elegido presidente, para tener mayoría parlamentaria? En esa y en otras materias. Sí, señor. Bueno, una gobernabilidad. Hoy tenemos unos datos. Logramos la bancada más grande del Congreso. Sí. Eso no existía antes. Pero no es mayoritario. No es suficiente, pero importante. Es estratégico. Sí. Hay, en mi opinión, una bancada que podría acercarse programáticamente a nosotros, que es lo que hoy se mueve como coalición de la esperanza, que también tiene un número importante. Aún sumadas, no somos mayoría. El que viene a determinar una mayoría, yo tengo aquí un síndrome histórico que puede ser no correcto, es el Partido Liberal. Allí ya usted está haciendo las cuentas frente a casi una mayoría. Faltarían dos, tres parlamentarios. Ahí está la posibilidad. Ahora, el Partido Liberal tiene problemas, ¿cierto? Porque, en mi opinión, no logra en sus instancias directivas, porque en la base, digamos, tenemos mucha fuerza. Incluso hubo una convención nacional liberal progresista que homogió todo el país. Pero en la cúspide institucional de ese partido no logran darse cuenta cuál es el papel del liberalismo hoy en Colombia. Sin jugarle al proyecto autoritario de siempre, que hace trizas la paz, que hace más de lo mismo, en una cosa que ya es insostenible, con el modelo económico que proponen seguir dependiendo del petróleo, el autoritarismo, la incapacidad de resolver los temas de la violencia. Y ahí ponen al Partido Liberal oficialmente. Pues eso no tiene nada que ver con el liberalismo, ni con la historia liberal. Entonces, aquí que se habla, si lo queremos poner en términos históricos, y yo soy es un continuador de la revolución en marcha de Alfonso López Pumareo. ¿Cómo es que el Partido Liberal no está aquí ayudando? ¿Va a haber una oportunidad de nuevo para rehacer este tema si ganamos las elecciones y hablamos de mayoría parlamentaria? Sí, pero entonces, mire, históricamente, doctor Petrulli, las coaliciones para lograr una mayoría parlamentaria se logran siempre, y usted bien lo sabe, ahora que es senador, a cambio de algo. Las transacciones políticas. Sí, señor. ¿A cambio de qué, doctor Petrulli? No, yo pienso que aquí ya es clave cambiar la relación gobierno-congreso, que ha sido así, incluso yo hice debates. Así es. Me acuerdo hace años con los códigos secretos para repartir dineros a través de la contratación con los congresistas. Además, el que no es burocracia, es contratos, es peor. Peor, sí. Es peor, porque no son personas, es dinero, dinero público, que además se pierden. Yo pienso que la relación presidente-congreso de la República, institucionalmente, eso puede implicar, debe implicar que el congresista deja de ser un intermediario entre el recurso público que hay y los alcaldes que necesitan proyectos, que por ahí, ¿qué es el proceso, digamos, de la corrupción parlamentaria? Quitar ese papel de intermediación del parlamentario, que puede implicar que en las leyes del Congreso, del presupuesto, que es donde está el dinero, digamos, la ley importante, le permitamos a los municipios, todos, por derecho, no por negociación, por derecho. La constituyente se habló del derecho de prioridad, no logró pasar. El derecho de prioridad es que un municipio, hasta por una cuantía vamos a poner 5 mil millones de pesos, que para Bogotá es nada, pero para cualquier municipio de los mil pequeños municipios de Colombia, es muchísimo, pueda poner un proyecto que es obligatorio financiar y no está en transacción ni nada, es su derecho, que lo haga con la comunidad ya. ¿Su derecho y la obligación? Una obligación del Estado, ese derecho de prioridad, ahí quitaríamos papeles de intermediación del parlamento. También lo dice. Pero sobre esto, es que usted acaba de decir, lo de los contratos. Sí. Evidentemente, pues no solamente burocracia para el Congreso, sino contratación oficial. ¿Cómo va a ser usted, y este tema sí que es delicado, doctor Gustavo, para controlar la contratación con empresas del Estado? ¿Con quién? Con empresas del Estado. La corrupción, hablemos, digamos, que es lo que afecta a la contratación pública, porque es un instrumento de corrupción. Sí. Enorme. Hay que dar unas señales, en mi opinión, poderosas. Eso de que uno se quita el cinturón y todo, voy a darle rejo al corrupto, eso es bueno para ganar votos, pero al corrupto le importa un comienzo. Le voy a quitar la camioneta al congresista. Sumas ese valor, y aunque éticamente es importante, no, digamos, no es ni un pelo lo que es la corrupción en Colombia. La corrupción en Colombia son billones de pesos. Bi. Y hay que dar unos mensajes, digamos, ejemplarizantes. Te voy a poner estos hechos. Uno, la comisión, una comisión de investigación pedida a las Naciones Unidas, como en Guatemala, ojalá dirigida por el mismo magistrado Iván Velásquez, para acoger contra la impunidad en la corrupción, para acoger los temas más importantes de corrupción que ha habido en Colombia y que han en realidad quedado en la impunidad. Odebrecht, por ejemplo. los que recibieron al final los sobornos, 50 millones de dólares, que la fiscalía, como el fiscal era el socio, del socio de Odebrecht, pues, no, lo dejó en la impunidad. Reficar, etcétera, los más grandes hechos de corrupción, investigados por una comisión independiente de origen internacional. ¿Usted recorrería a Velásquez? Sí, sí, si se puede, porque eso depende de Naciones Unidas, incluso, es una solicitud que haría el presidente, de instalar esa comisión, damos un primer mensaje, fuertísimo. Incluso no pasaría como Guatemala, que el presidente empezó a obstaculizar, cuando se dieron cuenta de... Un segundo elemento, digamos, de lucha contra la corrupción, es este que acabo de mencionar. Quitar el papel de intermediación del parlamentario de los recursos públicos. Eso me parece clave, es parte de la corrupción, no toda, pero me parece fundamental como mensaje al país, de un nuevo camino más transparente en el manejo del Estado. Pero mire, escúcheme esto, sobre este tema de la corrupción, el doctor Rodolfo Hernández, basó su campaña sobre la anticorrupción, y él está siendo investigado por corrupción por la Fiscalía. Porque entonces es un mensaje falso, independientemente si es culpable o no, hasta ahora es imputado, es el único candidato imputado por corrupción, de todos los que ha dado, desde el principio. Y los hechos son feos, digamos, una notaría, una evidencia, por millones de dólares. Entonces, pues un presidente no puede dar ese mensaje. Entonces, no, es que la corrupción se acaba, pero resulta que el proceso judicial tiene fuertes indicios de corrupción. El presidente tiene que ser un ser honesto. Digamos, al menos de tantas investigaciones que me han hecho, yo he perdido mi cuenta de eso. Nunca pudo, ni siquiera pasaron a una formulación de cargos en ningún proceso. Día tras día, la prensa termina dando noticias de que Petro aquí le fallaron a favor, etcétera. Acaba con la subida de las tarifas del Transmilenio, no se va a fallar a favor. Entonces, yo al final aquí llego, después de unas investigaciones profundas, contra mí de todo tipo, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, y estoy libre, bien, digamos, ya no tengo ni procesos, pero quedan algunos por ahí, y no, ninguno por corrupción, ni siquiera en el inicio ninguno por corrupción, siempre era que la calumnia, que no sé qué. Aquí sí tenemos, el mensaje tiene que ser muy claro. Si yo soy honesto, punto, tengo más capacidad de que un ministro, un viceministro, por ahí cualquier funcionario que tenga control sobre el dinero público, sea honesto. Eso no es automático. ¿Usted no tendrá mano débil si se llega a descubrir algún funcionario corrupto? Eso va para afuera, va para afuera. Sea quien sea. Va para afuera. ¿O culpa el cargo lo ocupa? Son tres cosas. La Comisión para los grandes delitos de corrupción en Colombia, los grandes, que la gente, que todo funcionario público hasta el portero, sepa que las cabezas de la corrupción van a caer. Dos. Dos, pasar la Procuraduría a la Fiscalía. Esto es más complejo. Esto es una, ya sabemos que la sentencia... ¿Eliminar la Fiscalía? La Procuraduría. ¿Eliminarla? No, pasarla toda con su presupuesto. A la Fiscalía. A los funcionarios a la Fiscalía. Para investigar corrupción. Y configurar la Fiscalía anticorrupción, porque la corrupción es un delito. Es decir, convertir a la Procuraduría en Fiscalía contra la corrupción. Sí. Eso implica que pasa al Poder Judicial, deja de ser gubernamental realmente. Eso significa que cumplimos la sentencia de la Corte Interamericana, que ya sería parte del Poder Judicial. Y eso significa que dejamos de ver la corrupción como una irregularidad administrativa, que es el ámbito de la actual Procuraduría, y pasa lo que es. Es un delito, es un crimen. Es en el Poder Judicial y en el Poder Investigativo del Estado que se tienen que hacer los procesos investigativos. ¿Pero la Procuraduría actual desaparecería? Pasa. Dejaríamos de tener un Ministerio Público que es gubernamental. Y pasa a la Fiscalía. Y pasa al Poder Judicial. Pero entonces, doctor Petro, ¿no habrá Procurador de Elección por parte del Congreso? ¿Habrá un Procurador? Eso tendría que cambiar, porque sería el gran zar anticorrupción. Ah. Sería el gran zar anticorrupción. Eliminando al Procurador. Eliminando la figura actual de Procurador. Eso es una reforma constitucional. Sí, eso es una reforma. Que usted va a presentar si hubiese elegido. Al Congreso de la República. Y el tercer elemento es quitar el papel de intermediario del parlamentario. Y dejarlo en su función constitucional. Eso es mucho más complicado, ¿no? Por el manejo del Congreso. Yo creo que hoy tenemos unos vientos a favor de eso. En cierta forma, la política ha cambiado. Pero mire, mire, doctor Gustavo. Desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Porque yo tengo que comenzar con el Ministerio ya. Sí. Le quiero solicitar que, por favor, me acepte la invitación para seguir conversando usted y yo. Y este programa que vamos a grabar desde este momento, lo transmitimos mañana a las 8 y 30 de la noche. Bueno, perfecto. Estupendo, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Vienen ahora las noticias más importantes del día. En el noticiero CMI Noticientro. Gracias. Gracias.